Mirad qué cuchillo. ¿Quieres que...? Voy a dar una pequeña explicación a este cuchillo porque ahora mismo los tengo en mis cocinas. Normalmente cuando cogemos los cuchillos, los cogemos así. Y nos suele salir un callo aquí. A mí ya tengo poco callo porque se me ha ido ya, pero aún lo tocas y aún está duro. Por el mango. Como este. Sí. Estos son mangos ergonómicos. Mirad, esta va a ser planeta y es mucho más cómodo a la hora de cogerlo.